Las conductoras también extrañaron a Francisca Lachapel, quien de momento está de vacaciones en Dubái, disfrutando con mis hermanitas de arroba despierta america arroba satchapreto arroba anapatricie y tv te extrañamos arroba francisca Lachapel, escribió Carla Martínez en una fotografía que compartió en Instagram. En la estampa como ella bien refiere comparte con Sacha Preto, Ana Patricia, Gamed, todas estrellas del matinal de Univision, despierta américa. Las conductoras parece que también sostienen una bonita amistad fuera de cámaras y que la química de la que gozan en el matinal es totalmente auténtica. En la imagen hacen referencia a Francisca Lachapel, quien de momento se encuentra de vacaciones en Dubái, junto a su prometido punto. Recientemente la conductora hizo público su compromiso y ahora solo se espera la confirmación de la fecha de la boda, la cual se prevé que será en 2019. ¡Suscríbete al canal!